¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que os veáis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vlog. Como veis estoy aquí en la cocina y estoy doblando ropa. Es que no lo veis porque estoy pegadita para allá. ¿Veis? Tengo aquí la tabla de planchar, que quiero planchar unas cositas. Tengo ropa que he cogido y tenía tendida y la voy a doblar. Y acabo de tener otra lavadora. Resulta que ayer tuve un problema. Por la tarde estaba editando y de momento una función de la edición del programa que se me bloqueó y no podía seguir editando. Y estuvimos toda la tarde, mi marido y yo, a ver de dónde venía. Y después de toda la tarde sin hacer nada porque no edité, no doblé ropa, no hice nada de nada de nada, aparte de ponerme de mal a uva y estaba de llorar porque me agobio muchísimo con este tipo de cosas porque yo soy súper novata en el tema este de la edición, de hacer vídeos y todo eso. Y cuando yo ya le he cogido el truquillo a lo que tengo, pues sí que es cierto que lo hago bien y me apaño bien, aunque es muy básico, ya lo he dicho muchas veces. Pero bueno, me apaño bien. Pero claro, en el momento se me bloquea una cosa y no sé para dónde tirar y veo que no puedo editar mi vídeo, que el vídeo que quería subir no puedo subirlo y... Me hago en tono. Me pongo súper nerviosa y al final pues terminé llorando y cabreada me cogí a las 8 de la tarde y me subí a Carrefour, que es donde lo compré, para que me lo miraran a ver qué le pasaba. Resulta que era una tontería, pero una tontería que cuando no entiendes de informática, como nos pasa a mi marido y a mí, pues eso, que ahí estuvimos toda tarde perdida. Tenía que haber subido antes, otra vez no me va a pasar. Cuando vea que algo falla, que no es normal, pues mire allí y que me lo miren. Así que eso, tenía hoy bastante atasco. Mi madre se ha llevado al nene porque hace un día increíble, yo acabo de salir a atender y como veis llevo la sudadera esta que os enseñé en el hall, que la verdad es que es súper cómoda, pero de verdad estaba remangada, hacía un calor, como ya me está dando el sol ayer la terraza y eso, que está haciendo unos días, que esto no es ni medio normal. El armario que os enseñé auxiliar, que me compré de Ikea, lo tengo ya a reventarnos lo siguiente. Y quería organizarlo porque resulta que me faltan cajas para la parte de arriba, que ya os la he enseñado alguna vez, que son cajas de estar blancas, para aprovechar el hueco que queda desde que termina el armario hasta el techo. Y lo que voy a hacer va a ser, yo creo, que pedirlas por internet. Porque las necesito, porque tengo, ya os digo, el armario de la parte de arriba que lo quiero aprovechar y como las cajas en su día no estaban y tampoco tengo posibilidad de ir, pues lo más seguro es que las pida online y ya está. Y termino ya de organizarme los armarios. De comida no voy a hacer nada porque tengo lentejas congeladas, de la última vez que hice. Es que me gusta, cuando hago así algunos guisos, me gusta hacer cantidad, porque para días, así como, por ejemplo, que mi marido no viene a comer y solamente comemos el nene y yo, porque mi hija lentejas, por ejemplo, no come, ella es siempre todos los días sopa o pasta. Así que, pues eso, sacaré un tarrito que tengo ahí para comer nosotros y nada, y mi hija, pues eso, sopa o pasta. Os voy a enseñar otra cosa que me habéis preguntado un montón, que es mi aspiradora esta, que va sin cable, y es la Roventa Air Force 360, os la acerco ahí un poquito para que la veáis. Esta aspiradora me la compré hace un par de años, en una oferta que salió de Carrefour. El par de años sí lo va a hacer ahora en diciembre, a finales de diciembre, y fue una oferta. Esta aspiradora ponía que valía 300 y pico euros y a nosotros nos costó 199. Es una maravilla, yo la verdad es que no podría vivir sin ella, ni sin ninguna de la gama parecida, del estilo, porque es que para todo, estoy todo el día con ella, parece una extensión de mi brazo, la tengo siempre en la mano. Que si mi nene, pues se le ha manchado la sillita de paseo, de comer algún gusamito, alguna galleta, pues te coges y la aspiras. Cualquier miguita, después de comer, terminas de comer y aspiras, la trona igual, cuando terminas de comer, pues aspiras, aunque luego le dejo un lavallete con desinfectante, para aspirar alfombras, para aspirar los sofás, los cojines, lo que quieras. O sea, es que la utilizo para todo. Me encanta para el rodapié, también va súper bien, porque lleva el palo largo, y uno finito, que es el que paso por encima del rodapié. Y la verdad es que estoy encantada. Lo que pasa es que me dijo la chica del servicio técnico, porque esta ya ha pasado varias veces por el servicio técnico, en no llegados años, que habían salido muy malas, en el aspecto de que cada dos por tres estaban con fallos. Yo la verdad es que a mí se me termina ahora la garantía, un mes o así, y tengo miedo, porque es que, ya os digo, a los pocos meses de tenerla ya se me estropeó el rodillo, que no me aspiraban ni se me encendía la luz. Y luego al poquito también el enganche, un enganche que se me rompió. Luego la boquilla, el depósito que me tuvieron que cambiar. Ahora también otra pieza, que es esta de aquí, que tengo aquí encima, que es la que os digo, que con el palo largo, y le pongo esto en la punta, y para el rodapié me va súper bien. Bueno, pues este ahora se me cae, no me engancha bien. Y dice la chica, que es que había, tenía ahí esto del bastado, y no me hace el clic, así que... Y esto no me entra, esto no me entra en la garantía porque son piezas. Y fuimos otro día a mirarlo, le pondré a mi marido un poco de cinta aislante y a ver si ajusta mejor. Hombre, caer, caer, que se sale con facilidad. Bueno, yo lo dejo ahí, yo estoy encantada por lo que es el sistema, el sistema de la carga, de que no lleva cable y todo eso. Pero a mí, por ejemplo, la que me encantaría tener es una Dyson, de estas que anuncian en la tele, que tienen que ser una maravilla. Claro, esas ya son aspiradoras de alta gama, esas aspiradoras valen a lo mejor de 400 o 500 euros para arriba. Pero bueno, yo de momento, mientras me funcione, y cruzaré los dedos, espero que me dure mucho, estoy encantada con ella. Y nada, ya más adelante, si me quieren mandar los señores de Dyson una aspiradora para probarla, porque he oído que va muy bien, pero me gustaría comprobarlo, la verdad, porque yo en mi casa ya os digo que la necesitamos. La necesitamos sí o sí, porque es todos los días que ya no paso ni la mopa ni nada. Yo me he acostumbrado a pasar la aspiradora y de hecho la paso varias veces al día. Por la mañana, cuando ya hago la limpieza de todo y organizo la casa y todo, la paso entera por toda la casa y luego el resto del día a trocitos. Por donde voy viendo, pues como siempre la tengo aquí a mano, pues eso, pues voy pasándola. Y nada, eso, que me voy a poner con la plancha, que si no me enrollo aquí y no paro. Ya hemos llegado a los 7.000, 7.000 suscriptores, bueno, 7.200 y algo, me salen a mí. Y la verdad es que, bueno, esto no sería posible sin vosotros y vosotras, ya lo sabéis. Yo la verdad es que jamás en la vida me imaginé que podía llegar yo a tener, madre mía, 7.000 personas detrás de mis vídeos, viéndome, comentándome. Estoy súper agradecida, de verdad. En realidad no es algo con lo que yo soñara, esto de YouTube. Pero sí que es cierto que me lo había planteado alguna vez. Pero de una manera diferente a como al final lo inicié. Yo cuando vivía en Albacete, como no tenía tiempo, no tenía trabajo. Bueno, pues me planteé en más de una ocasión abrirme un canal, pero de recetas. Empezar ya directamente, además me acuerdo que estuvimos pensando hasta el nombre y todo. Mi nena por entonces era pequeñita y yo tengo un segundo nombre. Y es Loreto, Carolina Loreto. Yo me llamo Carolina Loreto. Bueno, pues resulta que como yo en aquel entonces a mí me daba mucha vergüenza pensar en poder salir públicamente en los vídeos. Yo decía, madre mía, ¿qué va? Yo digo yo, las recetas de cocina que grabe serán grabando lo que es los alimentos y cómo se cocinan y todo. Y yo sí tengo que hablar, pero vamos, yo no quiero salir, a mí me da mucha vergüenza. Y como tampoco quería decir mi nombre, pues optamos por el nombre de Cocinando con Loreto. Además, de hecho, mi hija me acuerdo que me hizo en una cartulina, era muy pequeñita, tenía a lo mejor cuatro o cinco años. Y así, pues dibujado a su manera, me puso Cocinando con Loreto con ayuda de mi marido y me lo hicieron. Y me dibujó un tenedor, una sartén, unos huevos fritos. Me decía que era para la portada del canal. Y al final, pues nada, lógicamente no me lo abrí porque, ya os digo, lo primero, porque como ahora no tenía conocimiento ninguno, no tenía ni idea y aparte me daba una vergüenza que me moría. Así que, bueno, lo dejé estar. Y fijaos con los años, sin pensarlo mucho, aquí estoy, delante de todos vosotros y vosotras, grabando ya no solamente mis vídeos de compras, que es con lo que empecé. Si no, grabando mi día a día, grabándome en bata, grabándome, pues yo qué sé, en situaciones que son normales, pero que eran impensables a mí hace unos años, yo de salir, entre comillas, así que en la intimidad de mi casa. A ver, os quería comentar alguna cosa más, pero no me acuerdo. Ah, que me hace mucha gracia. Bueno, gracia lo digo entre comillas. El, a ver, el tema de que cuando subo un vídeo, a lo mejor a los dos o tres minutos de subir el vídeo, tengo dos o tres de like. Y yo digo, vamos a ver, es un vídeo a lo mejor de 25 minutos o de 20 minutos. Lleva tres minutos el vídeo subido y ya me han dado el dedito abajo. Es imposible, yo puedo entender que haya gente que mi tipo de contenido, mis vídeos no le gusten. No puedo hasta ver razonable que me des un dedo abajo, porque para eso está la función, ¿no? Si no te gusta lo que ves, pues le des el dedo abajo, vale. También lo puedo entender. Pero que sin ver el vídeo, tú a mí me metas un dedo abajo, me da la impresión de que es porque soy yo. ¿Carolina subió un vídeo? Vamos allá, metedle un dedo abajo. De verdad es que me parece increíble. Yo esto de los deditos abajo lo regularía. ¿Y sabéis de qué manera? Porque yo hoy hace un tiempo que YouTube quería quitarlo. La función esta. O si no quitarla, como si dijamos modificarla. Que cada persona que tuviera que dar un dedito abajo, pusiera como si dijamos un motivo de por qué das ese dedito abajo. Vale. No sé en qué cambiaría, porque bueno, incluso a lo mejor puede ser peor, ¿no? El que te digan de por qué te ponen el dedito abajo. Pero bueno, yo sabéis lo que haría yo. A una persona que se mete en un canal y que le ha metido ya diez dedos abajo, automáticamente que se le bloqueara el acceso al canal. ¿Por qué? Pues porque da a entender que ese tipo de contenido no le gusta. Y como yo digo, vamos a ver si ese tipo de contenido te gusta. Pues no tiene por qué tener acceso al canal. Y lo único que haces es fastidiar a la gente. Vete a otro sitio que te guste el contenido. Y deja a la gente, porque detrás de cada vídeo hay muchísimas horas de trabajo, de dedicación, de quitarte sueño como en mi caso. Y la verdad es que, oye, me parece fatal. Pero bueno, van a seguir estando esas personas ahí. Yo creo que siempre son las mismas. Y creo que son cuatro o cinco amargas que están ahí esperando a que yo suba un vídeo para clavármela. Imaginaos que vais a un restaurante un día y no os gusta lo que coméis. No digo que esté mal estado. No digo que esté malo. Simplemente que no os gusta o no es lo que esperabais. Pedís la hoja de reclamaciones y la pones y te vas. Y vuelves otro día. Y tampoco te gusta. Y vuelves a poner otra hoja de reclamaciones. Y así continuamente. ¿Qué sentido tiene? O sea, si no te gusta, vete. Vete y deja a la gente tranquila. Ya está. Pero estar ahí fastidiando siempre, de verdad. Yo es que hay cosas de aquí de YouTube que cambiaría. Pero más que nada para proteger a la gente que al fin y al cabo estamos aquí dándoles contenido a YouTube. Porque sin nosotros, unos en mayores que los otros en menos, pero sin nosotros YouTube no existiría. Entonces pienso que debería protegernos un poquito más en algunos aspectos. Igual que en el tema de los mensajes estos de los haters. Que bueno, que tan conocidos son por todo el mundo. Que van a fastidiar, a criticar, a insultar a los canales. Que yo de esos he tenido algunos. La verdad es que muy poquito. Y últimamente, bueno, recibo bastante menos comentarios. Pero porque también cuando los recibo es que bloqueo a la persona y a tomar por saco. Ya ni respondo. Que no me voy a enrollar más. Que yo es por daros un poco de conversación mientras estoy aquí planchando. Y nada, que voy a seguir. Y luego os enseño algo un poquito más entretenido, ¿vale? Muy bien. El otro día me preguntó una suscriptora que qué sombras de ojos llevaba. Que si le podía decir el nombre de la paleta. Y lo tengo aquí, os lo voy a enseñar. Es esta paleta de Maybelline. Que bueno, a ver, lo pone ahí. Creo que todavía la venden. Porque a mí me suena de haberla visto. Bueno, pues esta la tengo ya bastantes años. A ver, yo creo que mejor aquí. Sí, aquí con esta luz se ve bastante mejor. Como veis la tengo ya bastante gastadita. Os la voy a cerrar así para que la veáis por si os interesa. Y nada, aquí os la dejo, ¿vale? Era porque me ha acordado. Me lo preguntó una chica y quería comentároslo. Ya hemos comido. A mi nene lo tengo durmiendo. Bueno, ya lleva durmiendo un rato. Porque tenía una burrería impresionante. Como pasa las noches que pasa tan malas. Madruga tantísimo. Cuando llega la hora de comer. A veces tiene más sueño que hambre. Y ni siquiera quiere comer por eso. Por la burrería y la rabieta que tiene. Antes de entrarme, me había dejado en el horno un arma de alenaje. He hecho que le apetecía a mi hija un montón. Y ya veis que falta una. Porque aquí es que son un exitazo las magdalenas. Y nada, yo he comido también. Después ya, primero han comido ellos. Ya me he entrado a dormirlo. Me dejaron las magdalenas en el horno. Y cuando ya he salido he comido ellos. Y ahora nada, me voy a poner a recoger todo esto. Y a ver si aguanta un poquillo. Me da tiempo a mí también a desgachar. Que la verdad es que se agradece. Porque hemos pasado una noche, esta noche pasada, de campeonato. Como la gran mayoría. Porque se despierta y se desvela. Y no hay manera. Está un rato mamando, pero no coincidía el sueño otra vez. Y se quiere levantar. A lo mejor son las cuatro de la mañana. A las cuatro y media. Y te dice salir a jugar al salón. Y le dicen. No Carlos, cariño. Que es de noche. Que no es eso. Él va a la suya. Y empieza a llorar. Y entonces ya cada vez se va espabilando más. Y así nos podemos pasar a lo mejor hasta una hora, hora y pico. Hasta que vuelve a dormirse. Y la verdad es que es desesperante. Pero bueno. Me voy a poner a recoger aquí. Y ya está. Y ya está. Trece años. Tiene mi placa de inducción. Trece años. Y mirad como la tengo. Algún rayajito, pero a malas penas. Pero fijaos. Ya hemos dejado el peque. En la guardia. Voy a dejarla a mi hija. En casa de mis padres. Porque se van a andar ahora. Una ruta de estas que hacen. Tipo senderismo. Que les gusta. Y se ha apuntado. A la caminata. Así que nada. Voy a acercarla. Y ya me voy yo a casa. Voy a salir a la terraza. Que tengo ropa para recoger. Que he tendido esta mañana a la lavadora. Y la voy a doblar. Y por cierto. El pescado que compré ayer de Mercadona. Aún no me ha dado tiempo ni arreglarlo. Como ya llegué a mediodía. Los pequeños llegaron enseguida. Luego por la tarde. Me pasó lo que os he comentado. Que tuve problemas con el ordenador. Y tuve que ir a solucionarlo. Y al final. Hoy también he estado todo el día liada. Y no he tocado nada. Así que voy a sacarlo. Voy a arreglarlo. Y me voy a hervir también los cangrejos. Que me apetecen un montón. Y le voy a dar un herborcito. Y nada. Y eso. Yo os voy a enseñar también. Los tendederos. Estos que me compré. Bueno ya tenía uno hace ya tiempo. Y luego me compré otro. Que lo enseñé en un blog. Creo que fue. De estos diarios. Y me habéis preguntado mucho. Os lo voy a enseñar. Porque van súper bien. Hace una temperatura increíble. No hace nada de frío. De hecho. Es que hace hasta calor. La he dado a por la cestita esta. Para coger la ropa. Lo veis que va así. Es que está súper súper aprovechado. Yo cuando tiendo. Meto ropa por todos los sitios. Y aquí tengo el otro. ¿Veis? Es así. La verdad es que está súper bien. Porque terminar de coger la ropa. Lo pegas así a la pared. Y se queda muy recogidito. Y ya puede haber viento. Y todo. Que aquí aunque se mueva esto un poco. Como está bien agarrado ahí a la pared. Esto no se mueve nada. A veces se me han llegado a volar alguna prenda. Que se me ha soltado las pinzas. Pero el tendedero sigue ahí en su sitio. Lo que os digo. Así se abre. Así se recoge. Y se queda súper planito en la pared. Y no molesta absolutamente nada. Habéis pedido que os enseñe. Varias de vosotras. El shampoo con el que le lavo el pelo a mi nene. Es este de aquí. Ultra suave de Garnier. De camomila. Y pone shampoo iluminador. Cabellos claros. La verdad es que yo desde que le estoy lavando a mi nene el pelo. Lo haces con un poquito más. Por si queréis hacerle un pantallazo. Desde que le lavo el pelo a mi nene con este shampoo. Lo he notado una barbaridad. Porque él tiene el pelo rubito. Pero con este. Le hace unos reflejos. Sobre todo las puntitas. De verdad. Increíble. Además se deja súper suave. Y eso. Que como él tiene el pelito así muy de bebé. Pues con una puntita que le pongo. Hace un montón de espuma. Y la verdad es que lo recomiendo 100%. Porque yo noto que se le ha aclarado bastante. Así que aquí lo tenéis. Mientras voy doblando. Quería comentar una cosa. Pues aprovecho. Me habéis pedido un montón. Que haga un house tour. La verdad es que estoy deseando. Pero. ¿Por qué no lo he hecho todavía? Pues tengo una explicación. Ya sabéis que justo cuando llegó marzo. El encierro de todos. Pues. Yo tenía previsto. Iniciar una reforma aquí en mi casa. Una reforma del baño de fuera. Porque tengo el baño de matrimonio. Que ese está. Bueno. En realidad están los dos bien. Porque. Cuando nosotros nos metimos aquí en el piso. Habían cosas que estaban reformadas. Estas. Y otras que no. Las reformamos nosotros. Como por ejemplo en la cocina. Los anteriores dueños. De. Los dos baños. Que estaban completos. Tanto. Con bañera. Como con ducha. Y videre. Pues quitaron un baño. Lo dejaron. Simplemente. Eso de baño. Lavago. Y váter. Y a mí ahora mismo. Que somos cuatro de familia. Y también por el tema del nene. Yo. Me la voy. Me la deseo. Cada vez que tengo que bañarlo. A mi hijo. Porque. La ducha. Tiene un exceso. Que está muy metido. Y si quiere bañar a tu hijo. Te tienes que meter. Y enfrascarte con él. Y hay veces que yo. A las ocho de la tarde. Pues no me apetece. Meterme a la ducha. Entonces. Es un poco incómodo. Yo por ejemplo. Una bañera. Aunque no lo bañan. Aunque simplemente lo duchan. Pero el exceso. Es mucho más cómodo. Y más. Eso. Para mí. Más funcional. Luego. Está el tema de la puerta de la cocina. Que ya os comenté. Que eso. Que no había venido nadie a ponérmela. Tal. El albañil. Nos haría el baño. Nos pondría la puerta de la cocina también. Porque claro. Ya que viene a hacer una reforma de baño. El carpintero. Que también nos pondría la puerta del baño. Porque. Queremos cambiarla. Porque no nos gusta la puerta. La posición como está. Y al cambiar la posición. Había que hacerla un poquito más pequeña. Entonces. Pues tiene que venir el carpintero. Pues ya que viene el carpintero. Que trabaja con el albañil. Pues de paso. Nos pone también la puerta de la cocina. Bueno. Pues eso. Que no me enrollo más. Que voy al grano. Que lo del house tour. Yo en principio. No lo he hecho todavía. Porque estoy pendiente de hacer la reforma. Estamos. Ahí. Ahí. Con el albañil. Pero es que me da miedo. Pero a la vez también me hace falta. Mi marido me dice. Que el que no se mete no sale. Que lo vamos dejando. Lo vamos dejando. Que este verano lo podíamos haber hecho. Y no lo hicimos por miedo. Ahora la cosa está peor que este verano. En fin. Que es que no sé lo que vamos a hacer. El albañil. Me ha dicho que es una semana. Que es una semana mala. Porque claro. Al estar viviendo aquí todo. Pues. Mucho follón. Pero bueno. Como dice mi marido. También hemos pasado. Semanas malísimas. Aquí metidos todos. Y. Una obra no va a ser peor. Que lo que ya vivimos. En marzo. Abril y mayo. Entonces. No sé. Ya os iré contando. Yo ya os digo. Que en principio. El house tour. Me gustaría hacerlo. Pues cuando ya lo tenga todo. Listo. Y a mi gusto. Que no os preocupéis. Que de una forma o de otra. El house tour. Lo voy a hacer. Porque me apetece un montón hacerlo. Y. Ya os digo. Ya os iré contándolo. El tema de. De la reforma. Porque mi marido. Si que está a favor. Yo. Tengo mal miedo. Y ya veremos. En que queda todo esto. Así que. Pero bueno. De hacerla. No sé. Y a meternos ya ya. No. Porque las navidades. Están ahí encima. Y bueno. Está claro. Que este año. Van a ser muy diferentes. Pero no me apetece. Meterme encima. De que van a ser diferentes. Estar aquí. Con todo a mi casa. Patas arriba. Y todo el tigrado montado. La verdad es que no sé. Ya veremos. Lo que hago. Pero bueno. Básicamente. Esa es la razón. De porque no he hecho todavía. El house tour. Bueno. Pues aquí tengo. Los cangrejitos. Que me compré. Que no los había hervido todavía. Que ayer ya os digo. Que no tuve tiempo de nada. Hoy me hacía falta. Pegarle una buena batida a la casa. Tenía un montón de cosas atrasadas. De esto. Que un día no lo haces. Otro día te lo dejas. Otro día para mañana. Y al final se va amontonando. Ya sabéis que cuando una cosa no la haces. Se te junta con la del día siguiente. Que tampoco haces. Y al final. Bueno. Pues hoy. Me he quitado toda la ropa. La tengo a cero. De plancha igual. Y he estado también organizando. Lo que os he dicho. De los saltillos del armario. Y todo eso. De cenar. Voy a hacer alitar de pollo. Que compré ayer. Y me apetecen hacerlas así frititas. Y además. Como mi marido lleva todo el día afuera. Y a él le encantan. Sé que le voy a dar una alegría. Si puedo. Grabo algo de la cenita. Vale. Pero creo que ya lo voy a despedir aquí. Porque luego ya tengo que ir a por mi nene. Porque mi marido iba a llegar tarde. Y tengo que ir yo a por él. Que normalmente va a recogerlo siempre él. Como siempre os digo. Os doy las gracias. Por estar conmigo un día más. Acompañándome. Que me dejéis en comentarios cualquier cosita. Que os apetezca saber. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis. Cualquier producto que queráis que os enseñe. Ya sabéis que yo de un blog para otro. Pues os lo voy mostrando. Como por ejemplo. Hoy lo de las sombras de ojos. El shampoo de mi nene. Y eso. Que muchísimas gracias. Que os quiero un montón. Que os cuidéis muchísimo. Y que nos vemos muy prontito en otro vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!